Bienvenidos pasajeros a este tren Donde todo vale nada, nada es ley Si les gana mucho menos dirección Que pasa el tiempo y nadie tiene solución Porque cuando hay ansiedad No distingo entre bien y mal Mejoré, me quedo como un puto infierno Mejoré, me quedo como un puto infierno Y por las vías del maldito rocaduro Sin antídoto ni cura ni control Va tomando más y más velocidad Un reality con gente terminal Un amor entre duda y ansiedad No distingo entre bien y maldito rocaduro Mejoré, me quedo como un puto infierno 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 rocaduro Mejoré, me quedo como un puto infierno rocaduro Mejoré, me quedo como un puto infierno rocaduro Gracias.